Juan Rivera fue señalado nuevamente, pero él le responde a estas personas y algo que expresó a través de un video en su canal de YouTube es que si tal vez estas personas que lo señalan en vez de enfocarse en él se enfocaran en su vida financiera, pues estuvieran muy bien en esa área. Si se enfocaran más en su estado financiero, a lo mejor estuvieran un poco mejor. Y afirma que el hecho de que la gente pues no lo vea haciendo algún trabajo, eso no quiere decir que él no lo esté haciendo. Juan expresa que tal vez algunas personas quieren verlo haciendo algo en específico, pero el hecho de que él no se encuentre haciendo lo que las personas esperan no quiere decir que no esté trabajando. Juan dice que él no está en este mundo para trabajar, no cree que ese sea su propósito, ni tampoco se ve elaborando en algo todos los días y él piensa que puede aprender a hacer cosas que le ayuden a generar dinero y una frase que él utilizó en este video es que puede hacer que el dinero trabaje a su favor. Yo no creo que yo nací para trabajar todos los días de mi vida, creo que tengo la capacidad de hacer que el dinero trabaje para hoy. Y en toda su vida ha tenido la oportunidad de aprender a hacer diversas cosas que lo ayuden a crecer, por supuesto. Él dice que donde ha invertido pues quizás no le ha permitido sacar algo extraordinario, no ha tenido gran éxito, pero que si en un momento él une todas las ganancias que ha logrado, puede ver el provecho. He buscado la manera de crecer con diversas cosas. Y algo que le dice Juan a todas las personas y seguidores, es que dejen de creer y escuchar lo que dice por las redes sociales, ya que quien sea puede decir lo que quiere y de allí comenzar un rumor. No hay que creer todo lo que escuchas o lo que lees y menos en las redes sociales. Este video lo grabó Juan Rivera con el objetivo de demostrar a las personas que dicen que él no trabaja y que tiene dinero pues gracias a su hermana Jenny Rivera por el legado que dejó, que están muy equivocados y que si no saben cómo son las cosas que mejor no digan ni opinen nada. Y dejó en claro que la supuesta fortuna de 10 millones que muchos aseguran que él tiene, pues Juan dice que no tiene ni la más mínima idea de dónde sacan las personas esto. Comentó que él obtiene ganancias a través de emprendimientos y entre ellos está su casa productora, una línea de productos fitness, monetizaciones del contenido que publica en sus redes sociales, también tiene un salario en la disquera que fue fundada por su padre. Además de todo esto tiene una peluquería y un negocio para mascotas, pero algo que quiere dejar en claro es que no es millonario. Y aunque Juan y su hermana Rosy han salido a decir que todo lo que hicieron en las empresas de Jenny fueron cosas buenas, una persona allegada a la familia dijo lo contrario, pues cuando Jackie y Johnny contrataron los servicios de empresas y servicios de contadores para verificar las finanzas de las empresas y la herencia de Jenny, allí fue cuando se dieron cuenta que sí hacía falta muchos millones de dólares. Pero están impresionados porque nunca pues se imaginaron que su propia familia sería capaz de tomar ese dinero. Y al parecer los resultados que obtuvieron de la auditoría no eran los que esperaban, además estos especialistas hablarían con Chiquis y le dijeron todo lo que estaba ocurriendo y que tuviera cuidado con sus tíos. Al principio Chiquis no quiso incluirse en estos inconvenientes, pero como al pasar el tiempo le seguían diciendo cosas, pues ella prefirió reunirse con sus hermanos y contar lo que estaba sucediendo. Y bueno, a raíz de aquí fue que todo empezó, ya conocemos más o menos la historia de lo que ocurrió con la familia Rivera y de verdad esto nunca va a acabar y si en algún momento llega a terminar, pues la familia no va a volver a ser la misma. Ya sabes que si te gustó nuestro vídeo del día no te olvides de darnos un like, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y seguirnos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo.